Luzle la garganta, ojos que me delatan Luzle la garganta, ojos que me delatan Late, late, late tu sonrisa tambaleando en la cordilla Late tu sonrisa tambaleando en la cordilla Late, 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 late Late, 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 late Esa pena de frente, arena ser pendiente Rostro y sombra de madrugada Ya es mi día, me dicen las sombras de estos mil caminos perdidos Pasamos la noche en vela a la luz del sol dovinos Y los párpados vencidos, y la mano es que la medias Y los párpados vencidos, y la mano es que la medias Late, late Busque la garganta, ojos que me delatan Busque la garganta, ojos que me delatan Late, late Late tu sonrisa, tambaleando en la cornisa Late tu sonrisa, tambaleando en la cornisa Late 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 ¡Suscríbete!